Boca, Colón, estudiantes que van a ser ¿Afueras o desaparecieron? Ah, desde una falta, ¿no? Sí Animaciones se traban Desde acá solamente me pareció que busca River Tienes A ver, voy a Oscar Independiente Sí, de repetición te va a dejar Pero no vas a poder salir de la cancha El Kratio Master no toma a los originales El Kratio